Profesor Contreras, señor Contreras, ¿qué es esta ley? ¿A qué nos estamos enfrentando? Porque si bien es cierto que dice el diputado Salvador que no es exactamente lo mismo que las que ya se han aprobado en algunas comunidades autónomas, usted decía el otro día en las redes sociales que a las personas que han venido denunciando legislaciones similares que ya se han ido aprobando, se les ha calificado, bueno, de todo menos guapo, calificativos y epítetos que ya los espectadores se podrán pensar. ¿Esta ley es una más? ¿Es más importante que el resto por lo que supone? ¿Qué le parece? Bueno, esta ley, en modo de ver, es más importante que el resto en la medida en que es una ley nacional y por otra parte su contenido es más radical que el de las leyes autonómicas anteriores. Aquí se ha apreciado como una progresión en radicalidad en los contenidos, en las leyes autonómicas que se han ido sucediendo. Lo inquietante y al mismo tiempo asombroso es, digamos, la unanimidad de toda la clase política, el espectro de partidos representados en el Parlamento en la sumisión al dictado ideológico de un lobby que representa a un porcentaje pequeñísimo de la población, ni siquiera a todos los homosexuales, porque es conocido que muchos homosexuales no se sienten representados por el lobby LGTB. Entonces aquí lo que ha ocurrido es que Podemos se convierte en brazo político ejecutor del dictado ideológico de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays y Transsexuales, que es quien realmente ha redactado el proyecto de ley. Podemos se ha limitado a llevarlo al Parlamento. Y después toda la clase política, incluyendo el PP, que se ha abstenido, no ha votado en contra, toda la clase política se somete al diktat de Podemos. Y es el único asunto en que esto ocurre. En todos los temas temas, los otros partidos, pues, digamos, critican con justicia, además, con fundamento, pues, la radicalidad de Podemos y tal. Se aprecia una divergencia ideológica en la pluralidad de oposiciones. Este es el único asunto en el que se suscita una asombrosa unanimidad de oposiciones. Entonces, quizás aquí podríamos reflexionar sobre las causas de esta unanimidad. Sí, señor Contreras, que también... y seguimos el debate. Venga. Bueno, en relación con esto, a mí me parecía interesante evocar algo que aprendí leyendo un libro de Robert Reilly, que se llama Making Gay Okay. Me parece el mejor libro sobre el movimiento homosexualista. Y ahí aprendí que, al parecer, desde los años 70, en las cabezas pensantes, los ideólogos del movimiento LGTB, existía una agenda detallada a desarrollar a lo largo de varias décadas que contemplaba tres fases en el progreso del movimiento. Una primera fase en la que los homosexuales solicitaban, y era una reivindicación razonable, en mi modo de ver, solicitaban simplemente que no se les sancionase por su modo de vida especial, por su sexualidad heterodoxa. Es decir, que fuesen derogadas las normas sancionadoras de la homosexualidad activa. Aquí, simplemente, lo que se le pedía al Estado era que no se metiese en los dormitorios, que no fiscalizase lo que hacían dos adultos libremente consintientes en la intimidad. Pero eso se consiguió ya en los años 70, es decir, cuando fueron derogadas todas estas normas sancionadoras de la homosexualidad activa. La segunda etapa se caracterizaba por, digamos, exigir del Estado no ya la abstención, la abstención de castigos, que no se metan con lo que hacemos, sino una acción positiva de afirmación de la dignidad y el igual valor moral y social de la homosexualidad respecto a la heterosexualidad. Ahora lo que le exigimos al Estado no es ya que no nos castigue, sino que además proclame públicamente, institucionalmente, simbólicamente, la plena equiparación entre homosexualidad y heterosexualidad. La expresión más evidente de esto es la figura misma del matrimonio, del matrimonio homosexual. Y también el hecho de que, digamos, se incorporen contenidos homosexualistas a la enseñanza en los colegios. Es decir, que se les explique a los niños que la homosexualidad es simplemente una variante más de la sexualidad humana, tan legítima, tan deseable, tan admirable como la heterosexualidad. Y la tercera fase, una vez conseguido la anterior, era la fase de represión de la disidencia. Represión de la disidencia. Ya no nos conformamos simplemente con que el Estado hice la bandera arco iris en los edificios públicos y se incorpore, digamos, las autoridades civiles se incorporen al desfile del orgullo gay con la misma devoción, el mismo recogimiento con que antes participaban en la profesión del corpus, es decir, un poco el homosexualismo convertido en religión de Estado, en doctrina oficial de Estado, sino que además ahora vamos a callar a los últimos que todavía se atrevan a discrepar. Y esto se consigue a través de la jugada maestra, como decían algunos de los contextos antes, la acuñación del concepto de homofobia. Homofobia implica que, recordad, las fobias son, digamos, temores irracionales, patológicos. La agorafobia es el temor irracional a los espacios abiertos, la claustrofobia lo contrario, etc. Es decir, quien padece una fobia es un enfermo. Esto implica que quien discrepa de los dogmas del lobby LGTB es un enfermo. Y claro, por la historia del siglo XX sabemos que detrás de este enfoque, digamos, terapéutico paternalista, pobrecito, tiene un problema de miedo irracional a la homosexualidad o de aversión irracional a los homosexuales. Detrás de este enfoque terapéutico a menudo se esconde el enfoque represivo totalitario. Solo tenemos que recordar las clínicas psiquiátricas para disidentes de la Unión Soviética. En la fase más dura del comunismo, pues enviaba al disidente al gulajo, se le fusilaba, y en la fase, digamos, del tardo comunismo, en la etapa de Brezhnev, etc., ya no se mataba directamente a los disidentes, pero sí se les recluía en clínicas psiquiátricas porque solo un loco, solo un enfermo podía discrepar de los dogmas del marxismo-leninismo. Bueno, pues un poco vamos hacia esto, con esto del concepto de homófobia. En realidad el concepto de homófobia tiene una doble lectura, la lectura patologista, el que discrepa es un enfermo, y otra la lectura directamente criminalizadora, es decir, el homófobo como un delincuente, alguien que incita al odio o que incita a la violencia. ¿Sabe usted que la ley, hay puntos y artículos donde va a obligar al profesorado de los colegios y de las universidades a tener que recibir cursos de este tipo, de esta ideología, para saber tratar, diagnosticar determinados casos, con lo cual no sé qué pueden hacer gente como usted? Bueno, pues veremos lo que podemos hacer, ¿no? Efectivamente está previsto un reciclaje profesional y adoctrinamiento constante del profesorado, al menos en enseñanza media, ¿no? Cursos de tal, de concienciación y de... Bueno, lo que podemos hacer es superar el miedo y no dejarnos intimidar, porque en definitiva lo que ha conseguido el lobby LGTB es intimidar a gran parte de la sociedad. Yo quiero creer que todavía un porcentaje importante de la sociedad no traga con estas ruedas de molino y piensa más o menos como nosotros, ¿no? Lo que pasa es que no se atreven a expresarse, no se atreven a expresarse, porque ha funcionado la intimidación. Y una intimidación basada en el concepto del que hablábamos antes, la homofobia. Esta ha sido la jugada maestra del movimiento LGTB. Y lo que hay que hacer es denunciar sus trampas. Es un concepto intrínsecamente tramposo. Implica o bien que padecemos una patología de aversión, lo cual no es cierto, o bien que odiamos e incitamos al odio. Pero eso tampoco es cierto. Es decir, aquí la falacia según la cual cualquiera que discrepe un milímetro de los dogmas del lobby LGTB es un odiador o alguien que incita al odio o a la violencia. No es cierto. Uno puede no estar de acuerdo con el matrimonio gay, uno puede no estar de acuerdo con las técnicas de reproducción asistida que permiten a las parejas homosexuales, digamos, aspirar a un simulacro de la paternidad biológica. Uno puede discrepar de la enseñanza de contenidos homosexualistas en los colegios sin que eso implique que uno odie a los homosexuales. Es que sencillamente no es cierto. Y es lo que tenemos que empezar por entenderlos nosotros, para sacudirnos el sanbenito y la mordaza. Porque, en definitiva, el verdadero significado del término homofobia es yo prohíbo que se hable sobre esto. Este tema, esto es un dogma, esto no admite discusión, no admite cuestionamiento. Cualquiera que lo cuestione es un enfermo o un incitador y al odio o a la violencia. Pues no es verdad. ¿Puedo decir matiz? Diga, diga, señor Contreras. No, otra cosa sobre lo que me hubiera gustado seguir reflexionando, porque se acaba el tiempo, es lo absurdo que es aspirar a una sociedad en la que nadie se sienta ofendido. Es decir, esta es la aberración que habría que desterrar. El precio de la libertad de debate, de la libertad de pensamiento, es que constantemente se formulan opiniones que nos van a resultar ofensivas, irritantes, etcétera, etcétera. Es decir... Distintas. 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 Ellos que quieren que se reconozca su diferencia, no admiten que haya diferencia respecto a ellos. Es contradictorio. Claro, a mí me molestan y me encuentro ofensivas. Miles de opiniones que se expresan constantemente, jamás me pasaría por la cabeza exigir su represión, exigir su penalización. Aquí hay una asimetría. Gracias por tener aquí, catedrático de Filosofía y Derecho de la Universidad de Sevilla. Ha sido un placer y esperamos poder contar con usted en más ocasiones para debilitar de este y otros asuntos. Gracias. Muchas gracias. Y muy buenas horas.